El jefe de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, Edson Vázquez Espinosa, exhortó a los dueños de los hospedajes y hoteles en solicitar siempre el documento de identidad en físico a los huéspedes para evitar que sujetos inescrupulosos salgan hurtando las cosas de los inquilinos, así como pasó en el Girón Lima, cuadra 9, la mañana de ayer. Muchos sujetos delinquen por la misma modalidad, se hacen pasar como inquilinos y finalmente están vigilando tras un descuido, se roban las pertenencias de las personas. Es por ello que el funcionario municipal invoca a los empresarios hoteleros en tener mucho cuidado con el sujeto de nombre Brian Nilo Pinedo, quien fue liberado en pocas horas de estar intervenido por falta de pruebas. Muchas veces se van a presentar, lo bueno es que el servicio del serenazgo, la Policía Nacional, estamos haciendo prevención para poder controlar el tema de la delincuencia. Sabemos que este es un mal que está presentándose a nivel nacional y nuestra ciudad no es ajena de los actos delictivos. Es por eso que se está fortaleciendo las labores de prevención. Y ya el serenazgo y la Policía Nacional, hemos hecho múltiples intervenciones respecto al tema no de la delincuencia. Hoy día a las 6 y 20 de la mañana, lo que usted me hace referencia, se han intervenido a una persona que había cometido un hurto, se había hospedado en la cuadra 8 del Girón Lima, en el alojamiento Jessica, se había hospedado. Y aprovechando estar en ese lugar, se ha estado ingresando a las diferentes habitaciones con la finalidad de apoderarse de las prendas y de otros enseres que él encontraba. A la hora que ha sido sorprendido por la dueña, la señora Judith Dávila García, esta persona llevándose ya una licuadora, ropa y otras pertenencias, alertó al servicio de serenazgo. De inmediato nos hemos constituido el lugar donde ha sido intervenida esta persona y trasladado a la dependencia policial para que realicen las investigaciones del caso. Pero hemos tenido también nosotros algunas vistas fotográficas que esta persona ha estado también hospedado en otros alojamientos. Entonces parece que hay un modus operandi que ha estado realizando, no bajo esta misma modalidad. Entonces, si es que hay personas que han sido agraviadas, de repente sus pertenencias se han hurtado, entonces pueden ir también a la dependencia policial y pueden formalizar su denuncia y pueden reconocer de repente a esta persona que puede ser el presunto autor de estos actos delictivos. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones dan a estos hospedajes o hoteles para evitar ese tipo de robos? Mira, nosotros estamos haciendo operativos diversos. Uno de ellos es en alojamientos, hospedajes y todo lo que es este giro comercial. Siempre hemos hecho recomendaciones a los dueños de los establecimientos con la finalidad de que registren y puedan identificar plenamente a las personas que llegan a alojarse. Si alguien llega, no solamente decir, señor, me llamo yo un nombre X, mi número de DNI, pero nosotros no vemos el DNI que muestra, simplemente registramos y finalmente nos damos cuenta que la persona ha dado un nombre falso, no es un nombre verdadero. Entonces la delincuencia muchas veces utiliza esta modalidad para evitar de repente ser identificados. Y esto ya muchas veces se han presentado casos así. Entonces la recomendación es a los propietarios, cuando alguien se va a alojar, pídale su DNI. Usted mire el DNI y registre ese nombre de DNI. Ahí está su nombre completo, su nombre de DNI. De esa manera, si algo ocurre, ya vamos a saber quién es la persona que ha estado hospedado y eso va a permitir a la policía de repente identificar y hacer todo un tema de seguimiento. Ya se han dado, como le digo, casos donde las personas que han estado ahí no es el nombre verdadero, sino han dado un nombre falso y no nos han permitido muchas veces hacer el seguimiento que corresponde. Gracias.